Pero yo nunca había escuchado a alguien decir malas palabras en los mensajes. Después de la tan polémica presentación que tuvo Karol G en los Premios Juventud, Ángela Aguilar dio su opinión al respecto. El pasado 22 de julio, en los Premios Juventud, Karol G presentó su canción cantando junto a los mariachis. Obviamente el público no está acostumbrado a escuchar a Karol G cantando este género musical tan específico. Por esta razón, muchísimas personas la señalaron. Y le dijeron que mejor siguiera cantando reggaetón. Algunos medios de comunicación le preguntaron a la conocida Ángela Aguilar qué opinaba al respecto. Yo creo que la música es universal y todas la pueden cantar. La cantante de Regional Mexicano comentó que aunque considera que la música es universal, cualquier persona podría interpretarla. Pero eso sí mencionó que ella nunca antes había escuchado que el mariachis se cantara, de la forma en la que lo hizo Karol G después de haberse dado a conocer públicamente la opinión de Ángela Aguilar. Otra quien también saltó a dar su opinión fue la expareja de Lupillo Rivera. Mayeli Alonso le quiso entrar a la controversia. Después de que Ángela Aguilar dijera que aunque le pareció buena la presentación de Karol G, las malas palabras que utilizó en la canción no fueron del todo de su agrado. La participante de Rica Famosa Latina dijo a través de su cuenta oficial de Instagram que la música regional mexicana ya tiene malas palabras desde hace mucho, pero que nunca antes habían dicho algo malo sobre esto. A través de un pequeño mensaje con sus propias palabras, Mayeli Alonso aseguró lo siguiente. Por eso los artistas de otros géneros muy pocas veces toman en cuenta a los mexicanos. Por delicaditos que somos y nada más vemos en qué fallan para criticar. Hay muchos artistas de mariachi que dicen Es más, nosotros mismos al escuchar mariachi nos salen las gruñeras. Otra cosa que también Mayeli sugiere es que mejor haya apoyo entre artistas y que también se deje de señalar a los intérpretes que están tratando de incursionar en otros géneros musicales distintos a los suyos. Para finalizar con su mensaje, Mayeli Alonso también escribió Deberían los artistas de hoy apoyarse y no andar dando go**itos con ganchito. Caramba, aplaudan la música, no el c**o. En los mismos premios Juventud, quien tampoco se salvó de los señalamientos fue la propia Ángela Aguilar. Muchísimos usuarios dieron su opinión acerca de la elección de vestuario de la hija del cantante Pepe Aguilar. El público le estuvo comparando todo el tiempo con el personaje de la Popis, quien se hizo famoso por su participación en El Chavo del Ocho. Ella regularmente utiliza vestidos muy similares, cortos y holgados, tal cual como el de Ángela Aguilar. La joven cantante dijo que esos señalamientos que se hicieron en su contra no le hicieron ningún mal en lo absoluto. Ella aseguró que le gusta ponerse lo que sea. Siempre conservándose y no enseñando demasiado. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chícate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.